Estamos en ESPN y toda la plataforma de líder mundial en deportes de plácemes porque está el técnico campeón del fútbol mexicano Miguel Herrera. ¿Cómo estás Miguel? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Bien, hombre. Pues aquí preguntándote, pues también como parte de este selecto grupo, aparte de técnicos que han sido campeones del fútbol mexicano, me imagino que también pues tiene un punto de vista importante para todos los aficionados. Entonces, ¿cómo ve a la selección mexicana Miguel Herrera después de este empate a cero contra Costa Rica y que pues la situación todavía no está clara en el hexagonal rumbo al Mundial de Brasil? Sí, la verdad que no fue un buen partido. Bueno, no fue un buen partido, fue un partido donde pues nos deja un poco de desilusión a todos los aficionados a nuestra selección. Pues esperar que no se hace un buen partido, pero todavía falta tiempo. Afortunadamente, digo, el equipo está ahí peleando todavía los primeros lugares de la tabla. Y entonces, creo que obviamente eso les llamará un poquito la atención a todos de mejorar, mejorar, sobre todo lo futbolístico, porque la actitud de la determinación me parece que no ha sido mala, pero sí el contagio de no hacer bien las cosas obviamente ha ido creciendo dentro del grupo. Y hoy pues prácticamente todos pasan por un momento donde no se hacen lo mejor posible. Creo que lo único que está manteniendo un gran nivel es Chuy, demostrando que González sigue siendo un arquero muy confiable y a través en el momento adecuado para ser el número uno de la selección. Entonces yo creo que tendrá que solamente él empezar a contagiar a sus compañeros de ese buen quehacer que tiene dentro de la cancha. Porque te reitero, la actitud y la determinación me parece que eso no ha caído, porque si no entonces estaríamos hablando de derrotas. Claro. Ah, bueno, porque por ejemplo en el caso de Chuy Corona, pues aparentemente entonces es el jugador más enchufado. Entonces el jugador que mejor en el momento atraviesa, que no ha bajado su nivel, que no ha bajado su nivel de ritmo, de juego, y que sigue manteniendo el nivel muy, muy, muy estable y bueno. Entonces por eso es que el jugador mantiene al equipo que se meta en violada, ¿no? Eso es interesante, o sea, en México pues tú lo sabes, ¿no? Es el deporte nacional y todos hablamos de fútbol, pero no todos sabemos de fútbol. En el caso del técnico campeón del fútbol mexicano debe haber, por supuesto, cosas que los demás no vemos, ¿no? En ese sentido, ¿tú descartas que la actitud sea un asunto que esté equivocado, entonces? Sí, no, me parece que no está al 100%, no vemos a lo mejor la actitud, pero eso es por el contagio de no tener un buen desempeño futbolístico, ¿no? Creo que al no tener, encontrar profundidad, al no encontrar triangulaciones, al encontrar una buena disposición futbolística, pues obviamente el ánimo va decayendo al último tercio de la cancha, pero afortunadamente en la recuperación de la pelota el equipo sigue muy dispuesto para conseguirla, siguen teniendo una gran disposición por carretero. Si eso hubiera caído por completo, pues estaríamos hablando de derrotas, no de empates. Y bueno, pues eso es obviamente los empates que a veces no son buenos o no nos gustan, porque vemos una selección superior a los demás, pero bueno, pues siguen siendo puntos que suman y siguen teniendo a México ahí en la posibilidad de calificar el Mundial. Entonces, ¿tú sí le ves idea futbolística, aunque no bien ejecutada? No, 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 lo que digo es que no están teniendo una idea futbolística que le dé profundidad al equipo, que le dé ese último tercio donde hay una triangulación, una buena pared, una pasada. Eso es lo que no estamos viendo, esas variantes que normalmente tenía México no las estamos viendo, y a lo mejor están esperando cada jugador que uno de los que tiene al lado haga una jugada grande o venga una jugada individual que genere ese chispazo de explosión para que el equipo empiece a jugar mejor, pero realmente los últimos tres partidos, a pesar de haber un triunfo y dos empates, no han sido nada buenos. ¿Por qué se da esa situación de, se podría llamar crisis de resultados nada más este Miguel? Sí, pues crisis de, más bien yo creo de fútbol, y obviamente pues al no tener buen fútbol, pues viene el que no consigue el resultado que quieres, que es el de triunfo, reitero, no se ha perdido, porque todavía México sigue demostrando que le tienen mucho respeto, ¿no? Y salen todos los equipos atrás a defenderse, pero eso no es un pretexto, reitero, es simplemente que no he encontrado el nivel futbolístico que se ha y que ha mostrado en algunas otras ocasiones. Esas crisis se presentan de un momento a otro, ¿verdad Miguel? Perdón, no te escuché. Esas crisis se presentan de un momento a otro. Sí, 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 pero reitero, cuando son crisis y no pierdes, solamente empiezas a fortalecer el grupo y decirle, bueno, pues no hemos hecho bien las cosas, no estamos haciendo el del fútbol que queremos, no estamos desplegando lo que necesitamos, pero aún así no hemos perdido, entonces vamos a mucho, hay que ganar, hay que empezar con un triunfo, de repente, como se dé, como se dé para que venga este detonante que le dé al equipo esa posibilidad de empezar a escalar peldaños, ¿no? Y empezar a ver la parte de arriba. ¿Qué le sugieres a las autoridades del fútbol mexicano, Miguel? Porque ha habido antecedentes de que cambian técnico, ¿no? No, no, no sugiero nada. Yo lo que digo es el apoyo debe ser incondicional, pero nosotros vamos a estar 100% ahí con el chef y con sus muchachos porque somos parte de la afición y hoy lo que la afición está haciendo muy bien y ayer me gustó porque ayer el Azteca apoyó y estuvo todo el tiempo con los muchachos, ¿no? Después al final, pues tiene su relación normal, es una afición desilusionada, de un resultado que no se logra, pero durante los 90 minutos prácticamente todo el partido estuvieron con México y apoyando y alentando y tratando que México solamente consiga el resultado, ¿no? Pero no, 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 creo que perfectamente bien Chepo y su gente de cuerpo técnico, como por supuesto los directivos, sabrán que es lo que tienen que hacer para que el equipo mejore en todas las circunstancias, ¿no? En lo futbolístico, pues obviamente el Chepo y su cuerpo técnico y en el apoyo o en lo que necesita fuera de la cancha, pues solamente la directiva, que en este caso encabeza el señor González Narritu, pues sabrá que también qué medidas tomar, qué medidas proponerles al señor Compeán para que la selección solamente sigan mejorando, pero me parece que ellos han puesto su grano de arena, reitero, nos falta un buen resultado que detone al equipo y que vuelva a sacar esa casta, ¿no? Me imagino, Miguel, que tú piensas, como la mayoría de los mexicanos, que México perdería mucho si no va al Mundial, no solo en lo económico. No, bueno, no, sería un desastre la VAC, si sería una, volveríamos a esas crisis donde normalmente México no era un Mundial si le pegaría fuerte al fútbol mexicano, entonces, no, por supuesto, creo que no, no estamos ahí pensando en esa situación, ¿no? Muy bien, ahora te vimos en el programa este de como invitado de Unicable, en el programa este de Miembros al Aire, ahí con el burro Barranquín, y otros amigos tuyos, y tú ahí comentaste, ¿no? De que sí, que solo les daría chance de no ser campeón a equipos como Pumas y Cruz Azul, pero cuando tú ya estás en la selección mexicana, mientras tanto que se amuelen. Estoy seguro que el Chepo lo va a terminar, al contrario, soy un ferviente apoyador de este proceso porque Chepo ha hecho buenas cosas, se ha tomado buenas decisiones en lo que ha ido pasando en todas las elecciones hasta el día de hoy, entonces creo que obviamente estará analizando, Chepo es un tipo muy analítico y muy pensante, estará analizando qué es lo que el equipo necesita para sacarlo adelante, y a lo mejor en esta confederación vendrá ese detonante, un buen triunfo contra selecciones importantes como están ahí, va a ser ese detonante que el equipo necesite para volver a las eliminatorias a marcar la pauta que necesita México para llegar al Mundial. Ahí está, bueno, ya lo acabas de decir, ¿eres fan del Chepo? Pues no fan, no soy fan, pero sí, reitero, apoyo su gestión, y creo que sin duda alguna, él tiene que, estoy seguro que la va a terminar, la va a terminar con éxito, y el éxito es decir, vamos al Mundial, y después obviamente tratar de hacer un Mundial diferente a lo que ha pasado en los otros, pero casi estoy seguro que Chepo y su proyecto van a llegar al Mundial. Ah, bueno, esto es importante porque casi siempre cuando hay este tipo de crisis, ya por ahí suenan los nombres, ¿no? ¿De quién podría llegar? ¿Que Bucetich? Y entre esos, este, y entre esos sale Miguel Herrera, ¿eh? Y entre esos ya sale Miguel Herrera. Sí, sí, pero no, 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 yo creo que en este momento lo que tenemos que estar pensando es que apoyar al Chepo, porque pensar que Chepo salga ya es porque la crisis es de verdad, y que, y que no, 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 no todas las veces se repite lo que pasó con Aguirre cuando vino a su tira al profe Mesa, ¿no? No todas las veces se da, eso fue un golpe fortuito porque realmente no dependía de México, dependía de otros resultados que afortunadamente se dieron. Por eso, reitero, ¿no? Yo creo que ahorita lo más importante es apoyar ese proyecto de Chepo, y que obviamente él, como lo ha conseguido, pues se pone a esta selección para que llegue al Mundial, ¿no? ¿Te ha dado tiempo de descansar, este Miguel, de todo este pensamiento de la selección, de, bueno, me imagino que sigues disfrutando el campeonato con el América, ¿no? Pues ya dejamos, porque ya estamos pensando en lo que sigue, no hemos estado de trabajar, y cuál descansar entre ustedes y el equipo, ¿no? Pareciera que no habíamos conseguido lo que queríamos, pero no podíamos salir de vacaciones, y ni tendré porque Chucho, como de Chucho también nos tiene ahí, poquito en asco, a ver qué va a pasar con Chucho, esperemos esta semana ya con la directiva sentarnos, sentarnos porque ya al siguiente empezamos nuestra pretemporada, definir esta asociación, tenemos plan B, sí, tenemos plan B, tenemos pensado en las circunstancias de si Chucho tomara la decisión de irse, pues obvio, no nos va a agarrar encuerados ni con las manos atrás, vamos a estar bien preparados porque además tenemos un proyecto de visorías muy bien dirigido por Mario Landeslades, entonces tenemos una circunstancia de salir a observar todas las opciones que nos ha barajado Mario, pero nuestra idea primaria sin duda alguna es que Chucho se quede y estamos en esa idea, ¿no? De que Chucho obviamente tome la decisión de quedarse dentro del club. ¿Todavía se puede quedar entonces? Pues la idea está, no hay ninguna propuesta en firme que le diga a la directiva, esta es la propuesta y que diga Chucho, sí, yo quiero esa propuesta y me quiero ir, o sea, no hay ninguna propuesta todavía en firme, entonces Chucho tiene dos años de contrato con América y nos deja tranquilos eso, por un momento. Pues ahí está, entonces también tienes tu plantel pues hecho, sea con plano A o con B para buscar el bicampeonato. Sí, sí, con esa idea y para buscar, calificar al Mundial de Club, ¿no? Que eso es lo más importante también. Y aparte que me habías dicho en alguna ocasión también de que no querías nada más ser, este, no un título ni dos, sino ser campeonísimo. Sí, 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 tratar de buscar la mayor cantidad de títulos que pueda, pero tenemos un buen plantel, el fútbol mexicano es un fútbol muy cerrado, es un fútbol donde usualmente repetir un título se ha hecho una sola vez en los torneos cortos, pero vamos con esa idea, ¿no? De nosotros poder establecer eso, ¿no? De un buen equipo a la época. Miguel, enhorabuena, gracias por esta entrevista para ESPN. Un abrazo para ti y hasta luego.